¡Suscríbete al canal! Tu alma valió la pena Aún tengo la mía, fenómeno no muerto Supongo que no leíste la letra chica La gente no nos aprecia ¿Sugieres que trabajemos juntas? Que mostraré mi valor al matarte Estás lejos de casa Es tan obvio que soy turista Y que eres un peligro para todos La artera traidora a los Gann Típica hipocresía gaitín, Deborah Esta es leal únicamente al enjambre Vine por el tributo de Gann Los Shaolin hacen un voto de pobreza Paga con oro o con tu alma ¿Me recuerdas a alguien que conocí? Era muy hermosa Igual de demente y sanguinaria Tu sosigo lamentaría tu muerte No hay nada entre él y yo Él admira tu liderazgo Soy más importante de lo que pensé Sobreestimas tu valía Kung Lao ¿Y por qué me enfrenta un dios? La paz con el infierno es imposible ¿Y qué pasa si hay un cambio de régimen? ¿Tu objetivo es la paz o el poder? ¿Fui tan malo como Mentor? Mentor Fuiste un obstáculo Cada prueba es difícil Hasta que se vuelve fácil ¿Por qué sirves al mal? El equilibrio natural no es malo No es para los que lo sufren Es muy tarde para ganarse mi favor Quiero tu cabeza, no tu favor No tendrás ninguno, Baraka Es la hora Hora de devolverte a tu universo ¿Te preocupa que te robe el espectáculo? No, que me sirvas Chianti y legumbres estofadas Tu debilidad es que solo pateas Y la tuya que solo lanzas puñetazos Lo que tenemos aquí es un torneo Me servirás, Cyborg ¿Cuál es tu misión? Aplastar a mis enemigos y verlos caer ante mí Crónica tuvo la delicadeza de dejar tu alma intacta Intacta, pero imposible de conseguir Él dijo aceptar la misión imposible Shao Kahn masacró a los Kaitin Sobrevivimos gracias a esta Ahora tú defiendes a tu asesino Kahn no quiere hacer un trato Que te haga una oferta decente ¿No basta con cuentas y baratijas? No te rindes, Pijan En la muerte soy aún más letal Y por alguna razón no tengo miedo ¿Qué haces para proteger a la Tierra? Todo en mi poder, Sonya Blade ¿Y qué tal protegernos de ti? ¡Merezco tu respeto! No te lo has ganado, Frost Respuesta incorrecta, Play Eres una máquina Yo me identifico como humano Entonces serás exterminado Te mueves como reptil Mi estilo se inspira en los dragones ¿También escupes fuego? ¿Le digo a papá que me lo preguntaste? Vaya Jacky Jacks, era broma Más te vale No aprendiste nada en Wuxi Descubrí que soy mejor que el mejor Estuviste bebiendo copor y show Soy un exterminador profesional El enjambre Kytin no puede morir Yo tampoco ¿Estás dejándome cabal? No negocios ¿No la persona? Como sea, estás muerto Suelta el bastón, Jade Mi foo no dejará mis manos Lo harán cuando se adormezcan por la helada Si es sin ella Nunca te entendí Solo soy un tipo con deseos Que nunca se sacia, Kek Yo seré tu nueva Khan Morirás más rápido que Melina No sabes nada, Arimaña No suelo pelear con la realeza, Kitana Siempre hay una primera vez Espero que no sea la última Deja las tonterías románticas, Gage ¿Perdiste el sentimiento de amor? ¿Perderlo? Nunca lo tuve ¿Tú sangras? Trae esas cuchillas y lo descubrirás Me gusta esta prueba Las máquinas pueden ser una ventaja o un riesgo ¿Yo qué soy? Si fueras una ventaja, no me darías problemas Es la hora Dí a tus productores que protagonizaré tu próxima película ¿Un payaso asesino? ¡Qué cliché! Solo espera a que me conozcan Tu hija sabe luchar Me gusta pensar que lo sacó de mí Comparte tus fortalezas y debilidades Tienes un don con las pistolas Vaya, debe ser un genio Talentoso, pero torpe La antiguo estudiante de Sub-Zero Lo supero en todo sentido En tu mente, quizás ¿Últimas palabras? Lo haré rápido, terrícola ¡Ja! Eso quisieras ¿Es posible redimir a los Tarkatanos? Mi tribu no busca redención Entonces no tiene honor ¿Eres la Sanguiner? Una palabra elegante Pero sí No hay virtud en robar sangre ¿Qué hay? Tu alma resistió al poder de Shinnok Significa que no tienes oportunidad Si puedes controlar tu poder Elige rápido Sonia o tu niñita ¿Qué demonios hiciste, guasón? Este chiste te era morir de risa Frost, te tiene en la mira, Cass Dile a esa que cuando sea, donde sea De una amiga a otra, necesitas práctica Mi sangre te reducirá Me dará el fuego de dragón Parece solo una ilusión, Scarlet Sigo molesta por lo de Sean Boone El baile fue hace 10 años, Jackie Sabías que me gustaba Cass Shinnok Sigo molesta en Croce Gracias.